Esta es la dirección a la que tendrán que acudir para adquirir aquellos productos de la provincia amparados bajo la marca Saborea Soria en Internet. Se trata de un nuevo portal web de compras en el que participan alrededor de 30 empresas sorianas y que de momento permite elegir entre más de 180 productos. Dentro de esos 180 productos y de las 30 empresas, fundamentalmente lo que tenemos son los productos más clásicos y tradicionales sorianos como son los embutidos, lácteos, vinos y licores, aperitivos, miel, hongos y setas, productos del pato, cafés e infusiones, dulces, legumbres, alimentos ecológicos, precocinados y caracoles. La página ofrece un diseño intuitivo y orientado al usuario que permite elegir con facilidad entre la amplia oferta de productos que están a la venta. En la parte lateral izquierda están categorizados embutidos, lácteos, vinos, aperitivos, miel, hongos. Pulsamos a cualquiera de ellos, por ejemplo, lo pulsamos en miel y nos aparece la relación de todos los productos que tienen que ver con la miel, con su precio y volvemos al de antes. Pulso en la cesta y automáticamente ves que se han refrescado dos artículos y 25,61. Aparece la foto, la descripción y lo mismo, la forma en que se está vendiendo. La iniciativa Saborea Soria cuenta con el apoyo de las administraciones públicas y también de entidades financieras como Caja Rural de Soria. Ha supuesto un gran esfuerzo de coordinación para su puesta en marcha. Desde la Caja Rural lo que queremos es transmitir al equipo de Jesús Moya y a toda la Cámara de Comercio la enhorabuena por este proyecto. Porque lo fácil es la plataforma, la tecnología. Al final la tecnología está ahí. Lo difícil es crear una marca, como ha sido el Saborea Soria, y detrás de esa marca empresas. Y ese paraguas que representa al sector agroalimentario con las empresas punteras. Y eso en una sociedad como Soria, el poner de acuerdo a tantos, pues no es fácil. Ahora creo que os queda un reto muy apasionante, como es esa venta a través de Internet. El inicio de la plataforma de comercio electrónico se complementará con diversas acciones de marketing para darla a conocer.